Amigos Geeks, estamos de vuelta. Para los que no me conozcan, soy Fro. Hola. Se preguntarán por qué tenemos una televisión acá atrás con el logo de Geeksterra. Ah, mira qué bonito logo. Porque les vamos a mostrar un nuevo dispositivo, que ya no es tan nuevo la verdad. ¿Y qué dispositivo se preguntarán ustedes? Ah, pues ahora toca el Fire Stick TV Lite. Ya lo pueden conseguir directamente en Amazon. También les dejamos el enlace para que lo chequen ustedes y lo vean. Pues este dispositivo que vemos aquí, les va a permitir ver series, películas, escuchar música en el streaming. Tiene la función como de una Smart TV, de que puedes ver tus series favoritas, directamente de Amazon, Prime, de YouTube o incluso también de Netflix. Tiene Alexa. Vamos a ver qué tiene esta cajita. Miren nada más. A ver. Esa abre fácil. ¿Y qué contiene el paquete? El paquete contiene la famosa sonrisa de Amazon, un control bastante cuco, cables, que ahorita les voy a explicar qué función tiene, nuestro Fire Stick Lite, este aditamento, por si su televisión no tiene mucho alcance, nuestro instructivo, y... ¿qué más trae? Por acá veo que tiene algo. Aquí, miren. Aquí, ¿qué será? ¿Qué será? Ah, yo creo que es algo que no incluye Apple. Creo que sí, ¿eh? Efectivamente, este dispositivo sí trae cargador. Sacamos nuestro Fire. Gix, si se fijan, el Fire Stick tiene una entrada aquí. Aquí, ¿por qué? Se conecta directamente. Aquí. Ajá. Y este USB se puede conectar directamente a la televisión si es que tienen entrada o si no. Por eso tiene lo que es el cargador. Para simplemente conectarlo y ponerlo. Nuestra televisión sí tiene. Vamos a aclarar esto. Incluso nosotros estamos utilizando un Smart TV de Samsung. Y si se fijan, todo el módulo lo tenemos aparte de la televisión. Vamos a ver cómo configurar nuestro dispositivo. Bueno, vamos a decirle. Primero lo agarran. Bien agarradito. Entrada HDMI. Lo introducimos. ¡Aaah! ¡Bien sencillo! No es cierto. Lo introducimos en el conector HDMI. Ajá. Miren qué sencillo. Y sobre todo, suscríbanse a nuestro canal. Denle like para que mostramos más contenido y se diviertan. Conectamos lo que es nuestro cable. Conectamos aquí. Y ahora sí, automáticamente, ya nos dio. Vamos a ver cómo configurarlo. Bueno, pues ahora sí, amigos, vamos directamente con la pantalla. Bueno, vamos a configurarlo. Nosotros estamos... Vamos a buscar idioma, español, México. Simplemente le damos clic. Nos dice que el puerto no es compatible. Continuar sin el adaptador de corriente. Bueno, pero si se fijan, está funcionando bien. Y vamos a continuar. Y vamos a continuar. Ahora vamos a buscar nuestra... Nuestra señal de red. ¡Ah, mira! ¡Ay, es Web Pro! Vamos a darle en Web Pro. Y aquí le vamos a dar a la contraseña. Ajá. Sí, no, ajá, ajá. Es esta. Que, por supuesto, aquí se va a tapar. Porque es mi contraseña y no la de ustedes. Nos vamos a conectar. Ya nos conectamos a la red. Miren qué rápido es y qué sencillo es. Nada más hay que acordarse de sus contraseñas. Ahorita lo que estamos haciendo es descargando la versión más reciente del software. Ajá. Y ahorita ya se va a reiniciar nuestro producto. Y esto es beneficio. ¿Por qué? Porque recuerden que las actualizaciones dan parches de seguridad. También brindan nuevas funciones. Esperemos. Ya lo está instalando. El Fire TV Stick Lite es un 50% más rápido que la versión anterior. Lo pueden adquirir por aproximadamente $1,199 pesos. Y para que ya no lo anden buscando y digan, ¡Ay, no, es que no lo encuentro! Oye, Fro, ¿cómo le hacemos? ¡Ah, pues muy sencillo! Nosotros te lo dejamos aquí en la descripción. Más o menos está tardando como unos 10 minutos. Quieren algunos chistes, no sé. ¿Qué es esto? ¿Sí? ¿Sí? Eso ya me lo sé. ¡Suscríbete! Ah, es un manicomio. Loquito, loco, loco. Loquito, loco, loco. Loquito, loco. No es cierto. Suscríbanse. Loco, loco. Loco, loco. Loco, loco. Loco, loco. Loco, loco. Loco, loco. Loco. Loco, loco. Ahí está. Ya nos aparece nuestro logo de Fire TV. Damos clic buscando redes de nuevo. Ya por fin finalizaron las actualizaciones. Ahora, Kim, inicia sesión con tu cuenta de Amazon. Perfecto. Yo ya tengo una cuenta de Amazon. Y ustedes, yo como ya tengo, vamos a darle clic. ¿Qué dice aquí? Inicia sesión en tu cuenta de Amazon en amazon.com.mx diagonal código. Ok, nos vamos directamente ya sea a una PC o a un dispositivo móvil. Ya lo estamos configurando. Como recomendación, ya que ingresen a la página directamente de su cuenta, sí les recomiendo que la pongan en mayúsculas. Y con eso, ya simplemente le damos a aceptar. Esperemos. Esperemos. Qué rápido. El registro se realizó correctamente. No, hombre. Simplemente nosotros le damos a continuar. ¿Quieres guardar las contraseñas Wi-Fi en Amazon? Pues como nos los prestaron, le vamos a decir que no. Pero ustedes sí lo pueden guardar. Ya saben, pueden tener control parental. Pero en nuestro caso, le vamos a ponerse en control parental. Porque no nos gusta. Click. Prime mensual. Podemos comenzar un 30 días. Y vean, ya lo tenemos como tal. No podemos reproducir muchas cosas que están aquí por... Papá, YouTube nos puede penalizar. Vamos a descargar nuestro YouTube. Ya le dimos la instrucción. Listo, ya descargaste la aplicación. Ya sé. Pues ya que estamos aquí en la pantalla, ya que descargamos YouTube, pues vamos a decirle. Quiero ver videos de gatitos. Ay, miren qué chulada, qué hermoso gato. ¿Cómo preparar tamales oaxaqueños estilo Geek? Ahí está. Y ya nosotros podemos ver nuestro video de cómo preparar tamales oaxaqueños estilo Geek. Que ya tiene casi un año que lo hicimos. Y así como matamos el tiempo que nos esperamos a que estén los papeles. ¡Qué gordo nos vemos! Bueno, yo sigo igual de gordo. Geeks, como se dieron cuenta, este dispositivo es muy intuitivo. Simplemente ya nada más seguimos las instrucciones para configurarlo y ya. Pueden utilizar absolutamente las aplicaciones. Incluso, busca la aplicación Crunchyroll. Andelen, miren. Este control es el corazón del Fire Stick Lite. Se fijan, pues es muy ergonómico. Es suave. Y prácticamente ya no vas a necesitar otra cosa más que esto. Para poder ver lo que son tus series favoritas y tus películas favoritas. Bueno, amigos, ya esto fue todo por hoy. Si les ha gustado mucho este video, denle like. Déjanos tus comentarios. ¿Qué les parece este dispositivo? ¿Quieren que Maygo regrese? ¿Que no? ¿O qué? ¿Qué show? Aunque ya me está viendo con cara de odio. ¿Que ya me va a golpear? No, no, espérate. No, no. No, Maygo. No, Maygo. No. 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 Suscríbete. Yo creo que este video te puede gustar. Suscríbete. Ahí dale. Ahí púchale. Ahí. Ahí. Ahí púchale. Ahí púchale.